Nosotros yo creo que es muy parecido a todo lo que se ha presentado. En principio hemos ido haciéndolo un poquitín por muchos de cómo empezamos un aprendizaje con los niños o cómo lo hacemos incluso de adultos, que seguimos formándonos, y al principio lo hemos un poquitín juntado. Luego, dando los siguientes pasos, quitando algunas cosas que se repetían, algunas de las cartas que se repetían, lo que nos habéis dicho, para llegar al producto estrella, que es la estrellita esta al final. Entonces, queríamos haber puesto un poquitín de cara, un poquitín de agobia al principio, sobre todo cuando nos suelen mandar ver y escuchar, lo que decimos siempre. El ver y escuchar es lo que tiene que estar más abajo. Nosotros hemos hecho como una suguea también, no es muy parecido a esto. Entonces, hacemos lo que es el camino que nos llevaría a conseguir el producto final. Entonces, el ver y escuchar era un poquitín más tristón, la cara está un poco más triste. Damos nuestros primeros pasitos, despacito, con ganas, y empezamos otra vez. Hay alguien que nos está diciendo algo y verdaderamente ponemos una oreja gorda, ahí está la oreja, porque hay cosas que verdaderamente de lo que eso nos está interesando y es lo que nos va a llevar a intentar leer, porque nos ha interesado, nos ha motivado. Entonces, la oreja esa nos interesa bastante y nos ponemos a mirar por nuestra cuenta. Pero eso es un aprendizaje en común, lo que decían, necesitamos estar todos juntos. Y empezamos a debatir. Cada uno lee, cada uno investiga un poquitín, mira información y empezamos a debatir sobre un tema en el que ya se ve la cara de felicidad, cómo va cambiando las caritas del este. Entonces, estos ya están bastante más juntos. Llegamos a estar unidos, eso de las manos como simbólico, el tema de metáfora. Esto era una lupa que es lo que querías hacer, que nos ha parecido un poco sartén, pero bueno. No tenemos agroes personales. Y era sobre todo investigar y hacer juntos. O sea, la importancia sobre todo de hacer juntos, ¿no? Para que, veis el caminito que va y todo adornadito, esta parte es muy importante, y nos lleva al producto estrella en el que ya la cara del personaje está más que contento, sonriente, y el otro guiño a el ojo, bueno, era un guiño. El final es un guiño, que es antes de ir a la pestaña. Y entonces dice, bien, hemos participado y hemos conseguido el producto final. Muy bien. Y eso era. Vale, bueno, pues vemos. Es otra opción, otro planteamiento, perfectamente válido, porque al final la construcción del aprendizaje es propio, ¿no? O sea, yo no te voy a decir lo que tienes que, o sea, no te puedo decir lo que tienes que aprender. Te puedo poner un marco, te puedo generar un ambiente, pero al final, ¿eh? Quien tiene que aprender y tiene que motivarse y tiene que, eres tú, ¿eh?